¿Qué testimonios, no? Por lo menos para mí fueron muy ricos los testimonios. Estoy con dos concejales de la ciudad, con Blanca Dennis, concejal del justicialismo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias. Buenas noches, Fabián Oliveira, concejal de la Unión Cívica Radical. Buenas noches, Alejandro. Gracias por la invitación. ¿Precandidato a intendente? Sí. ¿Pre? Esperando que el gobernador diga cuándo son las elecciones para anunciar la candidatura. Mientras esperamos que el gobernador lance las candidaturas, los invito a analizar el informe que vimos un rato. Teníamos un testimonio ahora de una vecina del barrio Porvenir que pasó de estar en el piquete, en la protesta social, a tener una vivienda digna, a ser incluida socialmente, económicamente, con un lugar en la tierra. Ahora, ¿cuál es su opinión, Oliveira? ¿Cómo lo ve usted? Vi el informe y conozco bien los barrios que han pasado del informe. Tanto el Porvenir, la organización San Isidro. Y puntualmente es cierto lo que está pasando en el informe. O sea, es parte de una realidad de la ciudad. También es cierto de que a través de muchas marchas, no sé si tanto piquete, pero marchas y asambleas barriales, se llegó a ese logro, ¿no? Porque siempre rescato de que por lo menos lo que está diciendo la vecina es cierto, ¿no? Pero puntualmente en cuanto a ese informe, esos dos barrios, la organización San Isidro y el barrio Porvenir, la realidad es esa. La conozco muy bien, esos dos barrios. Es más, todo lo que se hizo ahí, nosotros hemos votado y hemos acompañado. Usted dijo, esa es la realidad. Porque nosotros, muchas veces los periodistas nos quedamos encerrados en estudios, en mesas de café, en las avenidas del centro, y hablamos por el dicen qué. Y últimamente el periodismo, con la modernidad, el mensajito de texto, el teléfono, los llamados, no salen de los estudios y escuchan lo que dicen la gente o los dirigentes. Yo decidí agarrar la cámara en un día de lluvia, fin de semana, y salí a caminar el barrio. Para sacar, palpar la realidad concretamente. Por eso me interesaba su visión, si el informe era objetivo y estábamos palpando lo que nosotros creemos que se está viviendo en esos barrios. Si me permitís, yo quiero disentir acá con mi colega, cuando él dice que esto es el resultado de las marchas, de la protesta, y yo quiero decirle que no es así. Esta realidad que hoy estamos viviendo en estos barrios, que es la realidad de casi 1.500 familias que han cambiado su calidad de vida, es producto del esfuerzo, del trabajo, de una planificación, de un gobierno que tiene como política central al hombre e incluir al hombre en esa política social. No es producto de las marchas, porque si no, el mensaje que vamos a dejar a la gente y sobre todo a aquellas personas que aún se montan sobre las necesidades de este grupo de personas que tienen necesidades, vamos a dejar el mensaje de que hay que marchar, hay que protestar, hay que utilizar a la gente porque lo que hacen estos personajes de la política, que ahora se van a sacar la máscara, porque vamos a verlos como candidatos en las distintas listas, utilizan a las necesidades de estas personas para salir al frente y enfrentar a un gobierno que ellos por cobardía no son capaces de enfrentarlos. Entonces, estas personas, si llegaron a esta situación, a esta solución, fue producto... Hubo políticas concretas. Fue porque hubo una política concreta de un Estado provincial y municipal activo que ejecuta políticas activas de inclusión social y donde a través del diálogo, del consenso, de hacerle ver de que la forma, es decir, por propio convencimiento, ellos han decidido y han optado a decir, no, este no es el camino, porque estos personajes de la política que pertenecen a determinados grupos políticos, eran utilizadas estas madres con sus niños para ir a marchas, para quemar cubiertas, y ellos desde un escritorio, desde un celular, controlaban esa situación. Financiar organizaciones con los planes. A través de los distintos planes nacionales que ellos manejaban, también los intimaban a que si no iban a una determinada marcha, les iban a sacar el plan. Entonces, quiero aclarar esto y disentir en este primer punto. Sí, es correcto. Yo comparto. También, debo reconocer que acá el concejal Olivera, junto con su bloque, han votado en todas las sesiones donde hemos tratado estos temas, donde la municipalidad ha tenido que adquirir estos terrenos para llevar adelante esta política de construir módulos habitacionales y dar soluciones a estas familias, han votado a favor. Yo creo que ningún formoseño, sea del partido que sea, va a estar en contra de esto, porque más que nada estamos a favor de mejorar la calidad de vida del vecino, del formoseño. Ahora, yo escuché dirigentes criticar. Obviamente, los incapaces no les quedan otro más que criticar, porque los incapaces que ya tuvieron la oportunidad de ser gobierno en un momento donde había una coincidencia ideológica, política, a nivel nacional, como fue en el año 2001, y también acá a nivel municipal, tuvieron la misma oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Entonces, la única verdad hoy es la realidad. Y como mensaje quiero dejar claro para toda la gente que está viendo este programa, de que la única manera de llegar a una solución concreta es a través del gobierno, ya sea provincial o municipal, pero a través del diálogo, a través del consenso, a través de trabajar en forma conjunta, en forma coordinada. La misma gente lo dice. Y en forma, sobre todo, solidaria. Por eso no existen más los movimientos piqueteros en el país. Cuando uno dice, ¿dónde están los movimientos piqueteros? Los que antes tenían cortado el país. ¿Han desaparecido? Ahora, ¿se han esfumado? No. ¿Están integrados en cooperativas de trabajo? ¿Están trabajando en los barrios? Porque la gente hay que darle la posibilidad de que se vean también integrados e incluidos dentro de una política activa. Por eso, las políticas activas ayudaron a... Y bueno, yo creo que eso es lo que hemos rescatado en la gestión esta del Intendente De Vido en el 2003, sobre todo los concejales que desde un principio hemos acompañado al Intendente porque sabíamos con la realidad que nos íbamos a enfrentar. Era un gran desafío que teníamos en el año 2003 porque sabíamos con lo que nos íbamos a enfrentar, pero también teníamos la certeza y la fuerza y la convicción de que con trabajo y con una buena política de inclusión, de incluirnos dentro de ese modelo de provincia que ya estaba en marcha, era posible realizar el cambio de la ciudad. Y la Unión Cívica Radical acompañó a estas políticas. Nosotros, el radicalismo en la ciudad, hemos acompañado todas las iniciativas del Ejecutivo para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Por eso yo hablaba de que esos dos barrios puntuales, el barrio El Porvenir y el barrio Urbanización San Isidro, las obras que se están haciendo son obras que nosotros hemos acompañado y es verdad, o sea, es una parte de la realidad de la ciudad. Los módulos que se están haciendo de autoconstrucción y el trabajo que se ha hecho es producto de la política, es producto del diálogo, es producto del consejo y es producto de la maduración que nosotros los dirigentes políticos hoy creo que con el tiempo, tanto las oportunidades que han tenido el justicialismo de gobernar y la oportunidad que han tenido el radicalismo de gobernar, yo creo que esto es sin duda el resultado de una maduración política. Digamos, yo no voy a estar jamás en contra y no voy a votar y nunca lo votamos en contra de obra para la gente. Así que en ese sentido... El radicalismo tuvo su oportunidad de gobernar la ciudad con un gobierno nacional. Sí, lo tuvo en su momento Menem, lo tuvo De la Rúa, lo tuvo Hernández, lo tuvo Cristino Caballero y son tiempos, van pasando. Uno va madurando y va aprendiendo, digamos, porque yo creo que la oportunidad que tiene hoy el Intendente De Vido, el gobernador Gino y Fran, en hacer esto, bueno, son etapas y son etapas muy importantes, o sea, no quiere decir que en la etapa que viene vamos a retroceder. ¿Por qué retroceder? Nosotros creemos que lo que se está haciendo está bien y vamos a trabajar por más. Bien, le pido al señor director que vayamos al otro testimonio que tenemos, que rescatamos de este informe que hemos realizado. Bueno, sí. Si me permitís, con respecto a ese informe me quiero detener un poquito, ¿no? Y hacer un poco de historia. Si bien nosotros tenemos que mirar hacia adelante e ir hacia adelante, no debemos olvidar nunca el pasado, tenemos que tener memoria y sobre todo tener en cuenta el punto de partida de todo esto. Digo esto porque ahora, en el Porvenir, que era un asentamiento, hace seis años atrás, cuando nadie iba, cuando nadie se acordaba de esa gente, de esas más de 300 familias que vivían ahí en los días de tormenta, de lluvias, como decía el vecino, que eran días de pesadillas para ellos ante una tormenta. Nadie, ni el sacerdote, ni el cura, que hoy es candidato a gobernador, ni otro de los curas también que lo acompaña, ninguno de esos que tenían sus parroquias ahí dentro de la jurisdicción 5 eran capaces de acordarse de ellos e ir a visitarlos a ver qué necesitaban. Ni siquiera eran capaces de, ante una tormenta, ofrecerles el Juan Pablo II o la iglesia, la Sagrada Familia, la parroquia, que ahora la utilizan, sí, para organizar marchas, para organizar protestas. En ese entonces, hace cinco o seis años, a estos sacerdotes que se escudaban detrás de su sotana, no los veíamos recorrer los días de lluvia para acompañar la necesidad de la gente. Y hoy, cuando tenemos un barrio totalmente conformado, urbanizado, con todos los servicios, sí se acuerdan de esta gente, pero para ir a sacar un provecho político. Entonces, eso también es lo que le indigna a la gente. Y la gente, por más humilde que sea, ya no ve espejitos de colores. La gente sabe diferenciar hoy. Creo que esta maduración política también nos ha llevado a que la gente sepa diferenciar cuando quiere ser utilizada y cuando no. Entonces, tengamos en cuenta eso nosotros que pertenecemos a una clase política de no vender espejitos de colores, de no vender ilusiones a la gente, porque eso, a la larga, los resultados se ven en las urnas.